¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Ale, a ti! ¡Ale! ¡Ale! Vamos a hacer el coste. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Y también es la que nos ha gustado el vídeo. Es la que vamos a hacer. ¡Vamos! ¡Renirá! Se va a tratar Se ha iniciado la prueba de 400 metros planos, damas ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! En primer lugar Martín Abagui, herida de Camila de Tenier en los últimos 150 metros ¡Vamos, Fanny! 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 Gracias.